Nunca cambie por complacerme, porque el día de me retene Nunca imagines, que te suceda, que yo te dejé de querer Nunca pienses, que te abandones, no temas a mi gratitud Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Ya no inventes nuevas modas, siempre lo cambies de color Siempre fuiste mi vida entera, y entregué entera amor, amor Por otra vez ya, te impresionaré, me puedes hacer enojar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Y espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Y dije de amor, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Y dije de amor, así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Muchas gracias por venirme a estas canciones tan únicas, muchas gracias Muchas gracias